La Universidad del Magdalena realizó la séptima sesión de la Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, espacio que en esta versión desarrolló la conferencia Opciones del Carbón en un escenario de desarrollo sostenible a cargo del Dr. Fanor Mondragón Pérez. Lo que se está haciendo ahora es desarrollando nuevas tecnologías que faciliten la captura del CO2 para disponer de él, ya sea en minas abandonadas usualmente o en yacimientos petrolíferos. En términos generales es una oportunidad para la universidad, para los docentes universitarios conocer qué se viene haciendo en el ámbito investigativo a nivel nacional y cuáles son las investigaciones de punta en el ámbito internacional que pueden ayudarnos para contribuir en el mejoramiento de nuestras actividades académicas y científicas al interior de la universidad. Este escenario permitió ahondar en la temática relacionada con el uso del carbón, con el propósito que este mineral sea amigable con el medio ambiente y desarrollando técnicas que mitiguen el impacto ambiental que este causa. Excelente estos espacios porque, por ejemplo, el doctor nos decía que el carbón era una energía muy viable en cuanto a la generación de energías. Necesitamos realmente conocer estos temas para poder profundizar y llevar a cabo investigaciones que desde la academia son completamente relevantes dentro de los procesos formativos. Es importante destacar que estos espacios se desarrollan como parte del proceso de mejoramiento y relacionamiento estratégico que lidera la Universidad del Magdalena en el marco del Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora a través de los cuales siembra conocimiento.